Esto es el centro de la Ciudad de México. Esta es tu burbuja, Yo Soy México. Aquí, la cultura se encuentra en las calles. ¡Oh! ¡Bravo, bravo! Esto es cultura en las calles. Mi niña, felicidades. ¿Dónde te pueden buscar la gente? ¿En algún momento que quiera escucharte o te quiera contratar? Bueno, yo me pongo por lo regular en la calle 16 de septiembre, a partir de las 12 del día, más o menos. También tengo un ensamble vocal. El ensamble se llama Bochimaestose, y así nos pueden encontrar en Instagram, Bochimaestose. Ahí te encontramos. Muchas gracias, gracias.